Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras Y como no, colaboradores y colaboradoras Estoy aquí para traeros como quedarnos lo de instalación masivo Sin necesidad de desbuguearse, volverse a buguear una y otra vez ¿Vale? Entonces, como veis, estoy aquí con mi otra cuenta Estamos en sesión por invitación La puntería da igual en este caso Si no es que, mirad Aquí tenéis que buguearos con el método que haya para recibir vehículos ¿Vale? Ya sea el de la oficina con la arena Ya sea el de la oficina con el club nocturno ¿Vale? De la oficina al club nocturno Ya sea de la oficina a la arena Ya sea con el mismo club nocturno en la cama Ya sea con lo de seguro ser Sea con el método que haya funcionando Os bugueáis para recibir vehículos ¿Vale? Eso no va a salir aquí Está en vídeos anteriores en el canal Entonces, ¿qué más? Vamos a necesitar una instalación Claro está Que es donde van estos vehículos El Kanyali, Chernobog, Traster y RCV Un Tiki Studio, como lo queráis llamar Y vamos a necesitar, como veis, tenerlos comprados ¿Vale? Si queréis El Jetpack, el Kanyali ¿Vale? El Traster, Kanyali, RCV Y Chernobog Si no los tenéis Y queréis quedarlo Es muy sencillo Lo recibís como un coche normal y corriente Os vais al creador y volvéis ¿Vale? Y ya está Y si os metéis allí dentro Si queréis recibir los cuatro de golpe Y no tenéis ninguno Pues cuando tengáis uno en el centro Pues vais llamando a los de la instalación Y os bugueáis con el de instalación Si os quedan allí invisibles Si os subís al creador Os bajáis y si os meten los cuatro ¿Vale? Esa es la manera fácil de no tenerlos Yo no la recomiendo Porque seguramente cree espacio vacío ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar en la instalación Como estáis viendo Tenerlos llenos Tener esos cuatro que he dicho comprados Y aparte los siete vehículos Ya sean LGs Da igual Y tener un vehículo Que sea de dos plazas Que nos dejen meter al centro Darle flecha derecha Porque lo vamos a utilizar No perder Vamos con más cosas El amigo, como veis Va a dejar aquí el vehículo Claro está Nosotros ya tenemos ahí el centro Se nos olvida Claro Esto es lo que os estaba diciendo De que si Si os lo quedáis Si no lo tenéis Pues vayáis al creador Y volváis a venir ¿Vale? Ya lo he explicado Eso para que no se me olvide Yo le doy ahí a opción Para ver el creador Y lo que se nos olvida Es el centro de operaciones Vamos a necesitar Un centro de operaciones Claro está Con espacio, número Plaza de aparcamiento Y aquí dentro Del centro de operaciones Vamos a tener Un vehículo Que queramos perder Es lo que vamos a perder Esto Y el Kanyali Que hemos comprado O que ya nos pasaron anteriormente Y ya no lo queremos ¿Vale? El Kanyali Chernovo Traster Rcburger Que sea ¿Vale? Tenemos que tener Los cuatro allí metidos Para hacer este método ¿Eh? Si no los tenéis Pues quedároslos sin tenerlos Ya he explicado antes Como es Entonces Como veis Yo estoy bugueado Para recibir Tengo ya ahí El centro de operaciones Mi amigo Tiene el Kanyali En este caso Uno de los cuatro Que sirve este método Para hacer Y Yo solicito Lo que tengo dentro El centro de operaciones Que he dicho Que tuvierais un LG O algo para perder ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a subir Al vehículo Que hemos solicitado Del centro de operaciones Que queremos perder Es lo único Que vamos a perder Esto Y el vehículo De la instalación El Kanyali Chernovo ¿Vale? El que queramos perder Esas dos cosas Es lo único Que vamos a perder Entonces Nos venimos aquí Nuestro amigo Se va a subir Nos subimos Al vehículo Que queremos perder Que pertenece Dentro del centro Nuestro amigo Se sube Y le da Options Nosotros Nos vamos a venir Aquí al centro Operaciones Le vamos a dar Flecha derecha Nuestro amigo Se bajará No nos va a poner alerta Porque el vehículo Pertenece dentro del centro Nosotros Lo que vamos a hacer Es bajarnos del vehículo Apartarlo un poquito Nos bajaremos del vehículo Y lo almacenaremos Como habéis visto Por vehículo En la instalación Vehículo Lo almacenamos Y vamos A solicitar El Kanyali Que queremos perder El Kanyali Que ya no queremos El Kanyali Que tenemos de serie Es muy sencillo Vale Entonces Como veis Yo aquí pego un corte Porque me pedía Esperarme 46 segundos Ya solo quedan 3 Y lo vamos a solicitar Nuestro Kanyali Que tenemos en la instalación Cuando ese Kanyali Lo veamos en el radar Como lo vais a ver A ver si viene cerca Y así lo veis Que es de otra manera distinta Al que me quedo Que es todo verídico Es todo verdad Es cierto Veis Ya lo vemos ahí Lo que vamos a hacer Es la alerta En modo historia Mantenemos flecha hacia abajo Toquecito al justi Derecho hacia arriba Círculo en la alerta Aquí lo hago dos veces Para explicaroslo bien Vale Mantenemos flecha hacia abajo Toquecito al justi Derecho hacia arriba Soltamos flecha hacia abajo Y en la alerta Círculo Vamos a entrar A nuestro centro de operaciones Nuestro amigo Tiene que estar cerca Del círculo azul Como veis De la parte trasera Y le daremos entrar solo Y aquí dentro En pantalla en negro Haremos lo mismo Mantenemos flecha hacia abajo Toquecito al justi Derecho hacia arriba Soltamos flecha hacia abajo Y en la alerta Círculo Cuando nos veamos invisibles Nos vamos a subir Al canjali Que nos ha puesto ahí Nuestro amigo Aquí Si lo hacéis con un Chernobot Pues igual Os deja como fuera Del centro de operaciones En una zona negra Lo que tiene que hacer Vuestro amigo Es hacerse Perdonadme Hacerse de seguro ser Y invitarnos ¿Vale? Y nosotros Nos uniremos A su seguro ser Entonces Ahora tenemos Mirad Ahora Si llamamos al mecánico En la instalación Hemos metido allí El LG Como vais a ver Va a estar el LG Me trabo hoy Va a estar el LG Arriba del thruster Creo que es su posición Si Veis Está RCV Chernobot LG Thruster Veis Está el LG Que queremos perder Que teníamos dentro del centro En la posición Del canjali Que teníamos allí Que queríamos perder En el centro Está el canjali Que nos hemos quedado Entonces Vamos a solicitar De esa instalación Un vehículo Que dije Que teníais que tener De dos plazas Que pudiéramos meter al centro Y que no fuera Para perder Vale Que no hace falta Que sea para perder Que no lo vamos a perder Esto lo que hago Es quitarlo de aquí en medio Mientras que viene El vehículo Con el que me voy a buguear Para que no esté ahí Estorbando y haciendo cola Y Nos lo vamos a volver a quedar El amigo Que no lo almacene El canjali Nos lo vamos a volver a quedar Aquí viene La historia Entonces Con este vehículo De la instalación Ya dije que la instalación Tenéis que tenerla llena Tanto los cuatro vehículos Estos especiales Por llamarlo de algún lado De alguna manera Y Los otros siete Entonces Una vez Que tengamos el vehículo De la instalación Que os he dicho Se subirá al amigo Le dará options Nosotros le daremos Flecha derecha A la parte trasera Del centro Y ahora si Nos va a poner alerta Le vamos a dar X Vale Que vamos a hacer Vamos a apartar un poquito El coche Por seguridad Y vamos a almacenarlo Y vamos a solicitar El vehículo En mi caso El LG Que está en la posición Del canjali El que hay arriba Del traster El vehículo Que queríamos perder Que teníamos dentro El centro Que ahora está En la posición De la instalación Arriba del traster Vale Posición 10 Ahora vais a ver Instalación Posición 10 Vale El LG En mi caso En mi caso Que está debajo Del Chernobyl Arriba del traster Aquí pegó otro corte Porque nos decía 40 a 40 y algo segundos Y como veis Ya está Vale Vamos a solicitar El LG El vehículo Que teníamos dentro El centro Que ahora está allí En la instalación Y cuando lo veamos En el radar Vale Nuestro amigo Tiene que estar cerca Del círculo azul Veis Ya lo vemos ahí En mi caso El LG Nuestro amigo Tiene que estar cerca Del círculo azul Veis que no hace falta Que esté tan cerca Vale Hacemos la alerta En modo historia Y no entrar solo Vale Como veis Nos ha puesto la alerta Entrar solo con amigo No hace falta Que el amigo Este apegado ahí al centro Que muchas veces lo digo Vale Aquí en la pantalla En negro Lo mismo La alerta en modo historia Mantenemos flecha hacia abajo Toquecito Yo estoy derecho Hacia arriba En la alerta Círculo Y nos vamos a subir Otra vez Al canyali Que va a pasar Que tenemos Un canyali Vale Cuando nos pegamos aquí Aquí lo vuelvo a repetir Si os dejan la zona negra Intentad no girar ¿Veis que se estaba girando Con el cañón Al girar la cámara Al girar Intentad no girar Nada Simplemente apretar triángulo Y si os dejan la zona negra El amigo El amigo El que hay fuera Se hará de seguro ser Y nos invitará Y nosotros por aquí Por el móvil Nos uniremos De escolta O de rusia Vale Vamos a salir fuera Del centro Lo digo para que no os desvugeéis Porque si subís a la actividad Y salís Muchas veces se desvuge Y una vez aquí Lo que vais a ver Es que llamamos a instalación Y tenemos allí El canyali ¿Qué canyali? El que nos ha pasado a nuestro amigo En vez de estar el elegy Que primero teníamos en el centro Luego mandamos para allá Perdión Mandamos para allá Para la instalación El elegy Perdiendo nuestro canyali Perdiendo nuestro canyali Que ya no queríamos Por lo que fuera Y como veis Hay un canyali En la instalación Lo que voy a hacer ahora Es pedirlo Para que veáis que es verídico Pero Primero ¿Qué pasa? En el centro operaciones Tenemos otro canyali Igual Pues vamos a comprar un elegy Para perder dentro del centro operaciones Encima de ese canyali Que ya lo tenemos en la instalación Es igual ¿Vale? Entonces Con ese elegy Ahora haríamos el proceso del Chernobyl O el proceso del RCV Igual que hemos hecho esto ¿Vale? Con el elegy Que hay dentro del centro Que nos van a traer Que hemos comprado Tapando Como lo quieras llamar El canyali Que teníamos ya duplicado Ahí teníamos dos Entonces Como veis Voy a solicitar De la instalación El canyali Para que veáis Que es verídico Voy a poner este Que está haciendo aquí Una cola Que no veas Enseguida que dejas aquí algo Hacéis tú una cola Pero exagera Y nada Vale Es un placer Estar aquí subiendo vídeos ¿Vale? Es un placer también Pues cosas así Que se nos ocurren O que no habíamos subido al canal Pues subidlas Para que la gente las sepa Y dentro de poco Vamos a estar pasando Esta colección ¿Vale? Ya sé que pasé Seguro Sers Solo pasé Coche Rampa Ruiner 2000 Todos esos El Avenger Y el Akula Y el Molotov También estarán Para los que no los cogieran Hace dos meses O más que los pasé Y ahora vamos a estar dando La instalación Pues todo lo que falta ¿Vale? A partir de la semana que viene Ahora haré una encuesta Si la gente quiere que pase El Avenger o no Esta semana Este sábado Y nada Como os digo Es un placer Aquí estoy poniendo Los vehículos Para echar la foto Del vídeo ¿Vale? La que nunca me acuerdo Como se llama el nombre De la foto Y nada Ya la he liado Que dejáis un coche roto Pues nada Aquí os lo dejo Muchas gracias Por apoyar el canal Hasta el siguiente directo O el siguiente glitch Hasta luego Hasta luego T- Hasta luego T- T-